Bueno, sí, trato siempre de ayudar al equipo en todo lo que pueda, los colectivos sobre todo, que es lo más importante. ¿Ese trabajo hoy lateral recordando como tiempo atrás, cuando le tocaba en Junior, hacer funciones similares? Sí, la verdad es que no me limita, trato de aportar al equipo, mis condiciones, mi experiencia. Como te lo han dicho, el Junior ya lo había hecho en muchos partidos, entonces por ahí trato, el profe me pidió que si podía hacerlo, claro, siempre estoy dispuesto para ayudar al equipo. ¿Es un ejercicio creciente el de este Atlético Bucaramanga de evolución? Sí, yo creo que la idea es que hay que evolucionar más, eso se trata de entrenar, de mejorar en muchos detalles, que al menos por ahí veníamos fallando, pero hoy creo que fue un partido muy redondo.